Alejandra Guzmán recae nuevamente en el peor error de su vida Incluso esta metida de pata la podría llevar a estar hasta muchísimos años detrás de las rejas Si quieres enterarte que hizo la rockera Alejandra Guzmán te lo contamos todo aquí en tu espacio favorito Famous Close Up Durante este mes de febrero realmente han ocurrido una serie de cosas que nos han dejado con la boca abierta Pero lo que te vamos a contar hoy realmente no lo podíamos ni creer Muchísimos de nosotros hace algún tiempo conocimos que Alejandra Guzmán pues estaba más enamorada que nunca De un señor de 60 años que había conocido gracias a su hermano Luis Enrique Este señor pues era de origen inglés y pues tenía varios negocios aquí en Ciudad de México Sin embargo durante este mes pues Alejandra Guzmán se fue a los Estados Unidos a presentarse en el Premio Lo Nuestro Y también pues aprovechar quizás un pequeño acercamiento con su hija Frida Sofía Incluso durante su cumpleaños pues Alejandra Guzmán estuvo alejada de su gran amorcito el inglés Así que él viajó para darle pues la gran sorpresa a Alejandra Guzmán después de que ella saliera de Premio Lo Nuestro De hecho a través de Chismes No Like nos revelaron lo siguiente Deja que aquí te habíamos hablado de este señor de 60 años trató de sorprenderla Amigos este señor trató pues de darle un regalo a Alejandra Guzmán haciéndola quedar con la boca abierta Pero realmente el sorprendido fue él porque Alejandra Guzmán lo mandó directito al hospital Pero él fue el sorprendido y terminó en el hospital Amigos agárrense con lo que viene porque es lo peor de todo este asunto Lo que pasó es que la señora Guzmán obviamente me imagino que en sustancias Aquí como lo explica Elisa Beristain pues aparentemente Alejandra Guzmán estaba bajo los efectos de ciertas bebidas Para mayores de edad como para hacer lo que viene ahora Apuñaló en nueve ocasiones a su novio Amigos la rockera prácticamente casi estuvo a punto de quitarle la vida al pobre hombre de 60 años Ustedes se imaginan tal escena este viejito pues llegando con todas las ganas de darle un regalo gigante a Alejandra Guzmán Y a Alejandra Guzmán que venía pero fuera de sus cabales con sustancias ilícitas Veniendo de parranda, de fiesta, de unos premios que sabemos que se ponen realmente buenos Y pues esta no tuvo otra opción que remitir en contra de este pobre señor con un cuchillo en mano Se lo enterró amigos más de nueve veces enviando directamente a este señor al hospital De hecho pues a través de chismes no like se enteraron por un rumor que ya está corriendo prácticamente Y pues hay varias personas quienes dicen que hay grandes posibilidades de que Alejandra Guzmán Enfrente de las consecuencias bastante serias Y es que esto podría llevarla a ella hasta estar muchísimo tiempo tras las rejas Por el momento no se sabe si el novio de Alejandra Guzmán pues puso algún tipo de denuncia Ni mucho menos se han escondido acaso si Alejandra Guzmán estuvo tras las rejas en los últimos días De hecho Javier Seriani aprovechó este momento para enviar un mensaje diciendo lo siguiente ¿Qué pasó Alejandrita Guzmán? Con tu pareja de 60 años en Miami con los cuchillos ¿Hubo arresto? No hubo arresto Te arrestaron Entró a la seguridad ¿Qué pasó? Este señor en el hospital esto es fuerte Estamos hablando con Alejandra Guzmán que no está bien Ya vieron sigue tomando Que no paró nunca de tomar Y esto es bastante fuerte Estamos en investigaciones Tenemos algunas cosas ahí en nuestra redacción En nuestra producción ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Esto está más picante que nunca Me encantaría saber pues qué dicen ustedes aquí en los comentarios Y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up